Me vuelve que el mosquito más duro de la mañana Yo sigo tu luz aunque me duele a morir Yo sigo como la seca en los puntos finales Todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que el poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llama y me ayudó a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Callo porque es más cómodo a engañarse Callo porque ha ganado la razón al corazón Pero puse lo que pase y aunque otro me lo quinta El silencio parece ser tan solo en ti Y nunca al mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor rastinada decora un despacho elegante Prometo llamarle amor mío al primero que no me haga daño Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero igual que se espera como esperaré en la plaza de mayo Procuro ensalmar al secreto una vela lucea que por si acaso Un golpe de suerte algún día Un golpe de suerte algún día quiero que te vuelva a ver Reducción de estas palabras Reducción de estas palabras con un brazo de papel Reducción de estas palabras con un brazo de papel No puse lo que pase y aunque otro me acompañe Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero puse lo que pase y aunque otro me acompañe Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero puse lo que pase y aunque otro me acompañe En silencio te amaré, en silencio te amaré En silencio pensaré tan solo en ti Muchas gracias